Familia de Niners, sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más que estamos por acá. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. Y también estoy en Twitch como Canal 49, ya regresaremos la próxima semana. Recuerden volverse miembros dorados, poder tener su insignia, utilizar los stickers y participar en los sorteos que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers. Vamos a darle una revisada rápida a la temporada 2023-2024 de los San Francisco 49ers y un pronóstico muy adelantado, así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Tenemos calendario y fechas para la temporada 2023 de los San Francisco 49ers y se avecinan juegos complicados y una campaña de mucho kilometraje para nuestros Niners. 18 semanas y 17 partidos en donde enfrentaremos, como cada año, un par de veces a los rivales de nuestra división, la Oeste de la Nacional. Además, este año nos tocará enfrentar a la División Este de la Conferencia Nacional, la División Norte de la Conferencia Americana, a los ranqueados número 1 de la temporada pasada en la División Norte y Sur de la Nacional y al rival adicional desde que se amplió la temporada a 18 jornadas, los campeones del Sur de la Americana, los Jacksonville Jaguars. 17 partidos que sacarán chispas y que seguramente en la mayoría estaremos al borde del asiento, gritando, festejando y emocionándonos como cada temporada. Así que hagamos un análisis y pronóstico muy anticipado aquí en Canal 49 sobre nuestro San Francisco 49ers. Semana 1 San Francisco 49ers visitando a los Pittsburgh Steelers Los Pittsburgh Steelers serán nuestro primer rival en la temporada, un equipo que terminó 2022 con récord de 9 ganados y 8 perdidos y a nada de meterse a los playoffs. Kenny Pickett parece ser su coreback franquicia, pero este año tendrá que demostrar que no fue flor de un día. Ofensiva 22 y defensiva 13 el año pasado, hace ver que los de amarillo y negro pueden dar sorpresas este año en una división con equipos duros como Baltimore, Cincinnati y Cleveland, pero iniciar bien para ellos es prioridad. Los 49ers por su parte no tienen aún claro quién será el coreback número 1 para este partido y sabemos que en las últimas campañas San Francisco inicia lento, el juego será en Pittsburgh. Y aunque los 49ers me parecen mejor equipo, todos los factores mencionados me hacen pensar que podríamos empezar con un descalabro, que sin embargo no será para alarmarnos ni para ser pesimistas, simplemente será un inicio de temporada complicado. Récord, semana 1, 0 ganados, 1 perdido. Semana 2 San Francisco 49ers visitando a Los Ángeles Rams Segundo rival de la temporada y primero divisional, nada más y nada menos que Los Ángeles Rams en el Sofai Stadium de Los Ángeles o como muchos le llaman, el Levi Stadium del Sur, pues sabemos que es como la segunda casa de San Francisco en la temporada. Cuenta como visita, pero seremos locales. Los Rams han perdido algunas piezas importantes y parece que el anillo que consiguieron hace algunos años ya les está cobrando factura, al menos en la nómina. Aquí pienso que San Francisco ya tendrá más claro el asunto con el mariscal de campo y la estrategia a utilizar contra unos Rams que han sido nuestros clientes las últimas dos temporadas y con mejores escuadras. Estoy seguro que esta será nuestra primera victoria de la temporada. Récord, semana 2, un ganado, 1 perdido. Semana 3 San Francisco 49ers recibiendo a New York Giants Primer juego en el Levi Stadium y Primetime en Thursday Night Football recibiendo a los New York Giants que terminaron la temporada pasada con récord de 9 ganados, 7 perdidos, terceros en el este de la nacional y clasificados a playoffs donde derrotaron a los Vikings para luego sucumbir contra los Philadelphia Eagles. Su entrenador Brian Dable fue nombrado coach del año y con Daniel Jones y Chacon Barkley parece que tienen futuro en este 2023. 25 en defensiva y 18 en ofensiva son números a mejorar para los de la Gran Manzana en este 2023. Un juego que tendrá su dificultad pues los gigantes vienen a la alza y llegarán de visitar a unos mermados Arizona Cardinals. Semana corta para ambos equipos pero ayuda a San Francisco que sea en casa. Creo que aquí ya empezaremos a ver mejor al equipo y empezarán a agarrar ritmo así que voy con los 49ers. Récord, semana 3, 2 ganados, 1 perdido. Semana 4 San Francisco 49ers recibiendo a Arizona Cardinals. Segundo juego en casa y recibimos a el que me parece será el peor equipo de la división, los Arizona Cardinals. Estaremos con más días de descanso que ellos y aquí creo que empezaremos a ver al verdadero potencial de nuestro equipo. Sinceramente no veo cómo podamos perderlo contra una de las peores ofensivas y defensivas de la NFL el año pasado en donde terminaron con récord de 4 ganados y 13 perdidos. Estrenan coach con Jonathan Gannon y están en franco proceso de reconstrucción. Récord, semana 4, 3 ganados, 1 perdido. Semana 5 San Francisco 49ers recibiendo a Dallas Cowboys. Nuevamente primetime. Semana un poco larga pues es Sunday Night Football. Nada más y nada menos que contra los Dallas Cowboys en nuestra casa. Los de la estrella solitaria quieren revancha pues los hemos eliminado en las últimas dos temporadas dentro de los playoffs. Prescott busca demostrar por qué Jerry Jones se aferra a él y su afición exige una victoria sí o sí. O se podrían empezar a poner feas las cosas en Texas. Sin embargo creo que enfrentarán en este punto a un equipo ya bien aceitado de San Francisco y les será complicado sacar el encuentro. Creo que no será un día de campo. Imagino un juego de no más de 10 puntos de diferencia. Pero a favor de San Francisco. Récord, semana 5, 4 ganados, 1 perdido. Semana 6 San Francisco 49ers visitando a los Cleveland Browns. Después de tres semanas en casa volvemos a la carretera pero con semana un poco corta después de jugar Sunday Night Football y esta vez habrá que visitar a los Cleveland Browns que con muchos problemas en relación a Sean Watson y su nuncoreva confiable terminaron sotaneros en el norte de la americana en 2022 con récord de 7 ganados y 10 perdidos. Con defensa y ofensa de media tabla. Los Browns llevan años con expectativas altas pero siempre lo sucede algo que termina arruinándole su temporada. Sin embargo son un equipo que esta vez podría ser de cuidado y jugando de locales y después de su semana de descanso esto complicaría el panorama para los 49ers pues después de la guerra que se vivirá contra los vaqueros podrían llegar con carga física y será importante evitar lesiones. Sin embargo creo que aunque no será sencillo los Niners saldrán con la W de Cleveland. Récord, semana 6, 5 ganados, 1 perdido. Semana 7 San Francisco 49ers visitando a Minnesota Vikings. El desgaste aquí se empezará a notar y será crucial llegar sin muchos o ningún lesionado a este encuentro de lunes por la noche que se jugará en Minneapolis y atraerá a los reflectores de toda la NFL. Este equipo de encuentros son importantes pensando en mejores posiciones en playoffs y empezar a ganar terreno en la división y la conferencia. Los vikingos fueron campeones divisionales en 2022. Su ofensa fue top 10 pero su defensa fue la segunda peor de la liga, solo detrás de los leones. Y eso les costó quedar eliminados en playoffs antes de lo previsto. El reto se da para Kirk Cousins y compañía, pero el mariscal de campo de Minnesota tiende a jugar mal en prime time. Así que me quedo con la victoria para San Francisco. Récord, semana 7, 6 ganados, 1 perdido. Semana 8 San Francisco 49ers recibiendo a los Cincinnati Bengals. Nuevamente semana corta, jugar a la 1 de la tarde y nuevamente contra un equipo que viene de su bike week complica mucho el escenario para San Francisco en esta semana 8. Toda vez que el rival son los Cincinnati Bengals de Joe Burrow. Los campeones del norte de la americana que terminaron la temporada 2022 con récord de 12-4. Defensa 16 y ofensiva 8. Que además tuvieron un muy buen draft. Nada me gustaría más que irnos a la semana de descanso con la W. Pero siendo honestos, creo que el único factor a nuestro favor es que se juegue en casa. Y a estas alturas de la temporada, los cuerpos ya están muy golpeados. Me parece que las condiciones en general favorecen a los de Cincinnati. Y es muy probable que suframos nuestro segundo descalabro del año. Récord, semana 8, 6 ganados, 2 perdidos. Semana 9 Semana de descanso. No podría haber mejor fecha para descansar que justo en medio de la temporada. Semana 10 San Francisco 49ers visitando a los Jacksonville Jaguars. Nuevamente hay que viajar. Y en este punto ha sido un ir y venir semana tras semana. Afortunadamente se regresa de la semana de descanso. Y seguramente regresará uno que otro jugador de lesión o recuperación. Toca enfrentar a los sorprendentes Jacksonville Jaguars. Que con récord de 9 ganados y 8 perdidos. Ganaron el sur de la americana en 2022. Y se metieron hasta la ronda divisional donde perdieron apenas por 7 puntos contra los campeones jefes de Kansas City. Estos jaguares vienen por más y es en su casa. Además también vendrán de su semana de descanso. Sin embargo, como ha sido costumbre de los Niners. Me parece que después del bye week el equipo vendrá más fuerte. Y se enrachará hacia el final de la temporada. Juego complicado pero los Niners lo sacarán. Récord, semana 10, 7 ganados, 2 perdidos. Semana 11. San Francisco 49ers recibiendo a Tampa Bay Buccaneers. Este es el juego más sencillo en el papel para los gambocinos. El año pasado humillamos a los bucaneros en San Francisco con todo y Tom Brady. Esta vez el panadero Baker Mayfield vendrá por otra dosis de Nick Bosa. Temo decir que los Niners van a despedazar a los Bucs que además vendrán de jugar con Búfalo. Y tal vez por ahí del tercer cuarto ni siquiera haya muchos titulares de San Francisco en el terreno de juego. Récord, semana 11, 8 ganados, 2 perdidos. Semana 12. San Francisco 49ers visitando a los Seattle Seahawks. Semana muy corta para jugar en jueves y día de acción de gracias contra los Seattle Seahawks. En el Lumen Field de Seattle, Washington. Ellos vendrán de visitar a los Rams y a estas alturas creo que todavía podrían estar peleando la división. Pues desde mi perspectiva son los únicos que podrían meternos en problemas dentro del oeste de la nacional. Pensando en que el juego contra Tampa no nos exigirá tanto. Creo que podríamos llegar completos y enteros a este encuentro. Que además al ser prime time no creo que dejemos ir. Así que me la voy a jugar porque sé que los Niners aquí podrían empezar a amarrar la división. Lo ganaremos y llegaremos motivados contra Philadelphia. Récord, semana 12, 9 ganados, 2 perdidos. Semana 13. San Francisco 49ers visitando a los Philadelphia Eagles. Tal vez el juego más esperado junto con el de los Cowboys. Buscar a la mejor no revancha pero sí desquite de la final de la conferencia nacional y la pésima actitud de los Eagles y su afición. San Francisco quiere desquitarse a toda costa y creo que si hay un juego que preparan es este. Porque además vendrán de semana larga después del Thanksgiving Day. Los Eagles vendrán de dos juegos muy físicos y duros contra Kansas City y Buffalo. Y recibir a los Niners descansados no será nada sencillo. Sé que muchos expertos marcan a los Eagles como favoritos. Pero llámenme loco, los Niners se lo van a llevar y demostrar que con equipo sano habríamos ganado la final de conferencia del año pasado. Récord semana 13, 10 ganados, 2 perdidos. Semana 14. San Francisco 49ers recibiendo a los Seattle Seahawks. Segundo enfrentamiento en 15 días contra Seattle y con Philadelphia en medio. Ahí les encargo. Los Seahawks vendrán de semana larga después de jugar Thursday Night Football contra Dallas. Y aunque es en San Francisco, me parece que este lo podríamos perder por el desgaste acumulado de las dos semanas previas. Carol se las ingenia para meternos en problemas y aunque espero que las lesiones nos dejen en paz, podría ser un factor en este encuentro. Así que creo que aquí podría caer el tercer descalabro de los Niners en la temporada. Récord semana 14, 10 ganados, 3 perdidos. Semana 15. San Francisco 49ers visitando a los Arizona Cardinals. Nuevamente los Arizona Cardinals y yo creo que a estas alturas ya estarán eliminados de la contienda. Los Niners necesitarán acumular la mayor cantidad de victorias en esta recta final buscando asegurar el número 1 de la conferencia nacional y este no lo pueden dejar ir. Podría ser que Murray ya no esté jugando debido a lesión o incluso haya sido transferido. Quién sabe, es en Arizona, pero los Cardenales con nuevo proceso no aspiran a mucho en este 2023. Victoria de San Francisco. Récord semana 15, 11 ganados, 3 perdidos. Semana 16. San Francisco 49ers recibiendo a los Baltimore Ravens. Juegazo navideño y además Monday Night Football. Los Ravens de Lamar Jackson se meten a la bahía después de jugar un Sunday Night contra los Jaguars. Enfrentar a los Niners a estas alturas de la temporada no es nada sencillo, pero para San Francisco también será todo un reto de tener al mariscal de campo más disruptivo de la liga. Claro, si no llega lesionado a estas alturas de la temporada. Juego de pronóstico reservado. Los Ravens estarán peleándole la división a los Bengals y San Francisco no querrá ceder ni un paso ante los Seahawks. Un partido de pronóstico reservado, pero qué mejor regalo de Navidad que salir con una victoria. Yo pienso que si Lamar Jackson no juega, será de los gambusinos. Si Lamar está en el campo, podría ser el cuarto descalabro de San Francisco en la temporada. Eso sí, tal vez definiéndose en la pierna de Justin Tucker. Así que me quedaré con la derrota. Récord semana 16, 11 ganados, 4 perdidos. Semana 17 San Francisco 49ers visitando a los Washington Commanders Un juego entretenido en Washington en el último día del año. Los Commanders quedaron tablas el año pasado y fueron sotaneros en el este de la nacional. Este año con Sam Howell y Jacoby Brissett buscan respuestas en la posición de mariscal de campo, pues vienen de ser la ofensiva 20 de la NFL, aunque a la defensiva fueron la tercera mejor de la liga en 2022. Si logran mejorar su ataque, podrían todavía a estas alturas de la temporada pensar en un lugar a playoffs. Pero sinceramente no veo eso pasando. Creo que los Niners cerrarán fuerte el año y se llevarán este encuentro. Récord semana 17, 12 ganados, 4 perdidos. Semana 18 San Francisco 49ers recibiendo a Los Ángeles Rams Afortunadamente cerraremos en casa contra los Rams, que, a menos de que suceda algo extraordinario, me parece que estarán casi o eliminados de la contienda en este punto. Los 49ers cerrarán ganando en el Levi Stadium y esperando resultados para aspirar a llevarse a la conferencia y tal vez ya campeones del oeste de la nacional por segundo año consecutivo. Récord de la temporada, 13 ganados, 4 perdidos. Una temporada compleja, empezando porque seremos detrás de Seattle, el equipo que más kilómetros recorrerá en este 2023. Después de la semana 5 prácticamente será un ir y venir semana tras semana. Un dato que circula por internet es que tendremos menos 20 días de descanso con respecto a quienes menos viajan. Son muchos días de desventaja con respecto a los demás oponentes y por ende mucho más desgaste para los jugadores y en general para toda la organización. Además enfrentaremos a el este de la nacional y el norte de la americana, que no está para nada sencillo. Y a eso agreguémosle que nos toca enfrentar a los mejores del sur y norte de la nacional, así como al mejor del sur de la americana, esto por haber sido campeones del oeste de la nacional el año pasado. Y esto complica aún más el panorama. Desde mi perspectiva, hay dos objetivos fundamentales para los Niners esta temporada. Y el primero es el obvio, mantener la plantilla lo más sana posible durante las 18 semanas. Y el segundo, más allá de ganar la división o la conferencia, es tener las victorias suficientes para meternos a play-offs. Este equipo sano y completo puede llegar como el séptimo y ser campeón de la nacional, eso se los firmo. Pero de esos dos objetivos dependerá hasta dónde podremos llegar, aunque claro también está el tema del coreback. Ojalá Purdy pueda estar lo antes posible y de no ser así, esperar que Lance o Darnold tengan la capacidad para guiar al equipo de manera eficiente en este 2023. Y hasta aquí otra emisión de Canal 49. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y en las redes sociales, eso me ayuda mucho. Suscríbanse al canal e inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba mis nuevos videos. Vuelvanse miembros dorados, usen los stickers, tengan su insignia y participen en los sorteos que hacemos mes con mes. También está el botoncito de gracias para todos los que quieran seguir apoyando a Canal 49. Síganme en las redes sociales como Canal 40 No Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok. Y Canal 49 en Twitch. Regreso la próxima semana. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!